El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Atención, atención que empezamos. Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno encontrarnos una vez más. Hoy jueves para compartir, aprender de otro tema tan interesante que tenemos que encontrarnos necesariamente. Todos los que estamos en este camino de la paternidad, de la crianza, de la maternidad. Un tema con el que muchos tal vez han tenido que enfrentarse, otros hemos tenido una mejor suerte tal vez. Pero lo debemos conocer y lo debemos tratar. Y ya le puedo decir cuál es, todavía no, todavía no. Bueno y qué más. Pero yo le puedo adelantar, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos aquí a este set, su casa. Este cuarto donde todos los días jugamos a ser papás, porque jugando es la mejor manera de aprender. Así es. Le iba a decir que si le podía adelantar, porque usted tiene mucha razón en decir que con este tema todos hemos tenido que ver. Porque así no nos haya dado en todos los controles, a uno el médico le dice, no, es que nos tenemos que cuidar para que no nos vaya a dar preeclampsia. Y uno, ¿qué? Pre-eclampsia. Pero entonces si hay preeclampsia, hay eclampsia y posclampsia. Posclampsia. Ahí queda la primera duda y esa es la primera que tengo para el doctor. Pero hay una cosa de más y es que uno de los síntomas de esa preeclampsia puede ser la hinchazón de la madre en embarazo, las náuseas, ¿qué más? Que son síntomas muy normales del embarazo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde dice uno estas náuseas, esta hinchazón son normales del embarazo o pueden ser síntomas de una preeclampsia? Pues todo eso lo hablaremos hoy por supuesto con el experto, pero también tendremos una vida real para que nos ilustre cómo cayó en las garras de la preeclampsia y cómo la superó. Aunque yo entiendo que mientras esto se tenga, la única manera de curarse es que nazca el bebé. Y ahí lo complejo es en qué periodo del embarazo uno la adquiera o la desarrolle, porque si el bebé está muy pequeño, hay complicaciones, tienen que madurarle los pulmones y hacer una serie de tratamientos para que puedan nacer antes de tiempo y la mamá se pueda curar. Y entonces esto por supuesto conlleva varios riesgos. Pero como no somos los expertos, sabemos que el tema existe, hemos leído por supuesto para estar como en sintonía con lo que hoy les ofrecemos, pero ya vendrá el experto a hablarnos un poco más de la preeclampsia que es nuestro tema de hoy. Por eso es importante que pregunten, que compartan sus experiencias para que todos aprendamos. Para eso está nuestra línea 268-6033 a la que nos pueden llamar a partir de este momento. Y aprendamos mucho más de la preeclampsia. En esto de la maternidad hay veces queremos tapar el sol con un dedo y hacernos ver, sobre todo ahora con esto de las redes sociales, nadie es una foto llorando y diciendo, odio a mis hijos en un momento de esos de euforia. Todo es felicidad. Los quiero estripar porque todas los hemos querido estripar, hasta Margarita Albiar, ¿no es? Sí, sí, sí. Como más ejemplar, líder de Noa la Pela y de esos temas de crianza, sin premios y castigos que a veces es tan difícil. Hasta ella estoy segura que alguna vez los ha querido estripar, pero de eso no se habla, ¿no? Y a veces con esto de la maternidad es bueno uno asincerarse, ser valiente y expresar todo lo que está sintiendo. Hay cosas que son normales en el proceso y que cuando las contamos nos damos cuenta de que no nos pasa solo a nosotros, sino que eso hace parte del paquete. Aquí está bien. Cosas que se viven durante los primeros 100 días, 100 meses, 100 años, toda la vida. Eso pues 100 días me pasa tan poquito, ojalá fueran solo 100 días. Las cosas se harán más fáciles cuando... Cuando reencarnemos. Cuando sí, más o menos por allá. Pero si todo es tan difícil, pero justamente por eso es que toda recompensa uno la asimila de la misma manera con los hijos. Así es. Para eso estamos aquí, para vivir lo bueno y lo no tan bueno de la paternidad y la maternidad. Vamos de una vez. Hoy hablamos de preeclampsia con nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy tenemos con nosotros a Lina Marcela Ortiz, mamá de Antonia. Ahí viene Antonia. Y además, Juan Manuel, de 11 años. Yo a Juan Manuel le voy a poner a este lado para que se sienta al lado mío, Juan Manuel. Bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Alegra que estés aquí acompañando a tu hermanita y a tu mamá. Bienvenida a Paso a Paso. Mamá, cuatro embarazos. Cuatro embarazos, dos. Sí, está muy rico ese dedo. Desde que llegó, no ha soltado el dedo. Desde los cuatro meses chupadero. Dios mío. Tengo como cierta identificación. Sí, sí. Pero usted se gastó el suyo, ¿no? Pero eran estos dos. ¿Los dos? Sí, y como me quedaron con ganas, entonces seguí con las uñas. Sí, y ahí voy. Después de 36 años, aquí sigo fresca. Todavía falta. Sí, yo estoy preparada para eso. Estás muy bonita. Gracias por estar con nosotros porque la mamá tiene una historia que contarnos con respecto a la preeclampsia. Ese es uno de esos temas que, por supuesto, teníamos ahí como en el tintero, en la bolsa, que echamos nosotros aquí un paso a paso, pero pues esta vida real nos contactó, nos dijo yo quiero contarles la historia porque la verdad es que fue un momento muy difícil y quiero compartirla para que otras mujeres estén preparadas. Sabemos que muchas madres en gestación están pendientes de este programa y otras que quizá pasaron por lo mismo necesitan hacer catarsis de ese momento y otras que se le van a enfrentar también deben saber cómo prevenirlo. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Qué pasó? La historia es que parte de un segundo embarazo, después de Juan Manuel, todo venía perfecto, 24 semanas, dolor bajo de las costillas, vomitando y vámonos por urgencias, vámonos por urgencias, problema en el hígado. De ahí para atrás nunca habías vomitado, ningún síntoma del embarazo, bueno ya 24 semanas. Lo normal, lo normal que a uno le da. Bueno, luego después de eso, los vómitos, vómitos con trance, fui dos veces a urgencias y en la segunda fue que me vinieron pues como a correr a lo que era. Me hicieron varios exámenes y salió lo que es la preeclampsia, de una me hospitalizaron. ¿Te habían advertido sobre el riesgo quizá de que eso apareciera? No, pues la verdad no, nunca uno se imagina que eso le va a pasar y la verdad pues tampoco nunca, porque con él fue todo muy normal, todo fue muy normal. Pero ningún control del médico, te habló de vamos a hacer un chequeo porque hay que estar atentos. No, jamás. Para nada, entonces ya luego pues de varios días, casi una semana hospitalizada, me iban a dar de alta. Pero espere, cuando te dijeron, esto es preeclampsia, ¿qué pasó? Averiguaste, preguntaste, ¿qué es eso? Yo les preguntaba eso. ¿Con qué se come? Ajá, entonces ellos me decían que los primeros síntomas era la presión alta, que yo la presenté, el edema, cuando uno se hincha pues el cuerpo, pero yo no presenté nada de eso, solo la presión alta y ya. Entonces. Pues porque hinchas son todas. Todos nos hinchamos de una manera, ¿cierto? A la barriga, pero ya pues la cara, los pies, todo se vuelve pues impresionante y no, pues a mí no me dio nada de eso, a mí no me dio nada de eso y ya pues cuando me iban a dar de alta, volví y presenté el problema más fuerte. Presión alta, de nuevo. El dolor acá. El dolor. Ajá, entonces ya después ahí sí dijeron, preeclampsia más síndrome de gel. ¿Y ahora qué es eso? ¿Qué es eso? Yo dije, ¿qué es eso? ¿Con qué come? Daña la sangre, le da una trombofilia y si no es ya, es ya. O sea, si no me sacaban la niña yo me moría junto con ella. ¿24 semanas? 24 semanas. Nació, parto natural. ¿Le hicieron maduración de pulmones? ¿Un tratamiento especial? Sí, ya última hora. ¿Cuánto te aguantaron ahí? ¿Con la maduración? Sí. No, pues estando en embarazo me colocaron la inyección pero como a los tres días de estar. ¿A los tres días de estar hospitalizada? Sí, o sea, fue como muy tarde, muy tarde pues la verdad. Y no hubo pues ya todo así rápido, tenía que ser urgente la sacada de la niña, nació pues como les decía por parto natural y sobrevivió nueve días. Porque era muy prematura. Sí. Entonces ya pues insistí, insistí. ¿Esta bebé arcoíris? Sí, luego un tercer embarazo, lo perdí de dos meses y yo decía Dios me lo va a dar, Dios me va a dar ese bebé, sea niño o niña, este hombre ansioso por querer un hermano o hermana y lo pidió tanto que vea desigualidad. Ahí le llegó Antonio, en tu cuarto embarazo. Y aquí está Juan Manuel, vea, atento porque se nota que es un hermanazo ahí pidiendo. No, yo tengo preguntas pero vamos a la línea. Así es, porque la historia continúa, ahí está Maribel, mamá de milagros, Maribel, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien ustedes. Muy bien, ¿qué edad tiene Milagros? Ocho años. Ocho años, ¿qué nos quieres compartir o preguntar sobre el tema de hoy? Hay una historia. Adelante. Mira, yo me di cuenta que estaba embarazo cuando tenía seis meses, porque supuestamente no podía tener hijos. Bueno, desde un principio pues los chequeos, porque era alto riesgo, preeclampsia en una cosa, en la otra, entonces prácticamente todos los días me hacían pues los chequeitos de la presión y eso, pero normal. Se me hinchaban los chequecitos, la barriguita se me ponía muy pesadita, pero todo normal. Justo el día que yo iba a tener a mi niña, ella se me adelantó 16 días. El pacto era programado para el 17 de enero y se me vino el 1 de enero. Y justo el día que iba a tener mi niña, justo en la cesárea, porque la tuve por cesárea, se me subió la presión, la cosa más horrible, o mi que toda la cirugía. Me vio, vi a mi niña por allá cuando me la sacaron, al otro día fue que desperté mi niña por ningún lado, porque debido a como al mareo, al vómito, como a la presión tan alta que tuve, me sacaron mi niña y se me la tuvieron que llevar. Cuando desperté al otro día, pues llena de aparatos, la cosa más horrible, el susto más horrible, pero gracias a Dios ahí está mi niña, tiene 8 añitos y es la luz de mi vida, porque pues decirle a uno no puedes tener hijos, después de darte cuenta, después de 6 meses y mira, gracias a Dios todo salió muy bien. Por eso el nombre, Maribel, ¿cierto? ¿Cómo? Por eso el nombre de tu hija. Sí señora, mi esposo optó por ese nombre, sí señora. Bueno, pues muy bonito, un nombre lleno de sentido. ¿El diagnóstico de lo que te ocurrió fue preeclampsia? Sí señora. Luego el ginecólogo, pues, cuando, después de la cirugía me dijo que era que me había dado preeclampsia justo en el momento de tener a mi niña. Muy bien, pues muchas gracias, este caso que también nos obligará a preguntarle al experto, si cualquier momento, hasta incluso el momento del parto, pues es propicio para desarrollar entonces la preeclampsia. Yo decía que tenía preguntas y ¿qué pasó? Pues obviamente el final de esta preeclampsia no es el que todos quisiéramos, la bebé no sobrevivió, pero ¿qué pasó contigo? ¿Una vez nació la bebé, ya, te aliviaste? Todo se normalizó. ¿Inmediatamente pasaron algunos días, unas horas, hubo medicamentos, hubo tratamiento o simplemente con solo sacar a la bebé te aliviaste? Sí, pasaron horas para que los resultados de los exámenes pues se normalizaran y de por sí me mandaron por siete días inyecciones que me las tenía que aplicar en el estómago por a causa de que la sangre se puso muy líquida, entonces me podía dar una trombosis, gracias a Dios pues no me dio nada de eso. ¿Y tenías algunos síntomas después del parto? ¿Como visión borrosa? Para nada. ¿Nada? ¿Dolor? O sea, yo sacaron la niña y me mejoré, por decirlo así. Completamente. Completamente, sí. Ahora empezó otro dolor más fuerte, ¿no? El de aceptar todo lo que venía. Sí. Eso sí es bien duro. Es bien duro, él en ese tiempo tenía cuatro años, siempre fue muy difícil darle la noticia por algo pues que él anhelaba tanto. Claro. Y mucho pues la familia totalmente destrozada. Eso estoy viendo, como es con ella hermoso. Súper ayuda. A lo de la hora. Y luego en este embarazo, ¿qué? ¿Cuidados extremos? ¿Más vigilancia de lo normal? ¿Qué te tuvieron que hacer? Desde un principio yo busqué una ginecopsetra, porque una ginecóloga pues no me podía ayudar. Exámenes muchos, fuera de eso, desde la semana 12 de embarazo me recetaron aspirina hasta la 34. Y a pesar de que no me dio nada, pues yo seguí todo al pie de la letra, pendiente de la presión, o sea, cada semana tenía que ir tantas veces a tomarme la presión, pero todo fue excelente. ¿Supiste qué pudo haberlo causado? ¿Nunca te explicaron? ¿Nunca? ¿O eso no se sabe? Alguna vez un médico me dijo que yo fui de malas, que eso es una lotería, que yo fui de malas en ese momento, porque supuestamente se presentan en los primeros embarazos o cuando son múltiples parejas. Entonces yo les decía pues que ni en el primero y obviamente pues ni lo uno ni lo otro. Entonces ya yo fui como investigando por mi cuenta, yo sola, y de por sí también descubrí una chica en Argentina que le pasó lo mismo y son muchas, muchas mamás las que les pasa y hago partícipe de un grupo pues en el Facebook. ¿Qué se llama cómo? Síndrome de gel antes y durante y después del embarazo. ¿Pero eso es lo mismo que la preeclampsia o es otra cosa distinta o ande la mano? Lo que pasa es que lo que entendí por el síndrome de gel ya es la eclampsia, o sea, ya es como la muerte, digámoslo así. Ahí vamos resolviendo las preguntas, si ya es un caso extremo más allá de la preeclampsia. Sí, o sea, si lo sacan el bebé... Como una complicación. Sí, es eso, o sea, ya el síndrome de gel es más, alguna vez un médico que me decía que yo fui de malas me explicaba que gel sin la P es de infierno, me decía así, entonces que a eso se refería, o sea, la muerte ya por decirlo así, que fue lo que me pasó y me decía que no, que no podía tener más, que ni se me ocurriera, que yo no sé qué y yo... Terca. Pues que sana. Terca. Sí, insistí. Y mire esta belleza. Y ya, o sea, como les digo, con ella no me dio absolutamente nada. Absolutamente nada, nació de cuántas semanas? 37. Parto vaginal, cesárea, normal. Normal, todo es normal, vaginal. 37 semanas, solita, buscó la salida. Sí. ¿Supiste algún antecedente de preeclampsia en tu familia, tu mamá? Tengo entendido que una hermana de mi papá, pero de resto nadie más, o sea, eso es lo raro, porque también me decían que era hereditario, que podría haber herencia en eso, pero nunca, o sea, igual mi mamá tampoco tuvo nada de eso, mi hermana también tiene dos hijos y tampoco. En este grupo de mujeres con síndrome de HELP y preeclampsia, pues porque definitivamente entonces están asociados, ¿qué has encontrado? Que eso es como lo más común, que hablan entre ustedes, que el acompañamiento que más necesitan, es porque el bebé no logra sobrevivir y no la detectan a tiempo. Sí, o sea, son muchos casos, son demasiados. Muchas sí tienen sus bebés, otras no los tenemos, muchas quedan con secuelas, quedan con, entran en coma, quedan con problemas de la presión, con ataques, todo este tipo de cosas. O sea, a mí no me dio nada, pues se puede decir, comparando pues con todo lo que le dieron a las mamás que he conocido de todo. O sea, puede haber ciertas consecuencias bastante graves. Vamos a la línea, porque está Laura, mamá de Guadalupe y de Miguel Ángel. Laura, bienvenida paso a paso. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Me alegra mucho poderme comunicar con ustedes. Y a nosotros escucharte, ¿qué nos quieres preguntar o compartir, Laura? No, les quiero compartir mi experiencia. Yo tuve hace tres meses un embarazo gemelar, iba todo pues muy bien, cuando de un momento a otro se me empezó a subir la presión alrededor de la semana 30, controlada con medicamentos normal. Ya en la semana 34 me fui a hacer un chequeo y de un momento a otro la presión supremamente alta, ciento, sesenta, cien, y en el momento me tuvieron que adelantar desembarazarme con los bebés. Y después del parto me dio preeclampsia, una preeclampsia supremamente alta, de 3.700 algo, no recuerdo, y estuve nueve días hospitalizada, entonces, y totalmente asintomática. O sea, ¿y puede después del parto? Y todo el mundo me pregunta, dime. ¿Después del parto? Sí, después del parto. O sea, la que Leo dice la posclampsia. Posclampsia era, vamos a preguntar, puede ser. Pues gracias por exponernos tu caso, eso ampliará, por supuesto, nuestra conversación con el experto. Muchísimas gracias. Después de haber pasado por esto, sobre todo de seguir leyendo, investigando, estar en contacto con madres que de una u otra forma están relacionadas con nuestro tema de hoy, ¿cuál es como el mensaje para las mamás? Pues más... Sobre todo con respecto al cuidado, hay unas que son muy tranquilas, no se hacen los chequeos, no se hacen los controles, y mire, hay muchas, por ejemplo, en el caso de hoy, la preeclampsia asintomática. Sí. Sí, no, pues que cuidarse mucho, pues desde un principio, y la verdad, uno no se programa como para tener un hijo. Hay mujeres que por deporte, pues por decirlo así, o la ansiedad, no sé. Yo, por ejemplo, con Antonia, yo me preparé mucho, me preparé prácticamente un año tomando vitaminas y reduciendo mucho la sal, el azúcar, haciendo deporte. A propósito, y hago una cuñita al tema de mañana, alimentaciones madres gestantes, tantas dudas que tenemos con ese tema, pues mañana estará en el set de paso a paso, y mire, todo que ver. Eso tiene, eso influye demasiado, o sea, hay que cambiar prácticamente la dieta, por decirlo así, para poder cuidarse. Sobre todo porque lo que decíamos al principio, que esos síntomas, que es lo que es normal en el embarazo, pueden ser muy importantes a la hora de terminar una pandemia. Pues muchísimas gracias, en medio de todo, por supuesto, el dolor que pudieron haber sentido en ese momento, y que nunca desaparece, porque pues obviamente eso es, para siempre pues llegó un bebé arcoiris, Antonia, que llena de felicidad esta historia, esta familia, y este set de paso a paso, gracias por compartirla con nosotros, sobre todo por buscarnos, por querer contarle a otras mamás, por querer ser la vida real, hoy en el tema de preeclampsia. Así es, muchísimas gracias, Juan Manuel, que es tremendo, es con la felicitación de Juan Manuel. Todos los puntos hoy. Nos vamos a una pausa con el dato, en paso a paso, y ya regresamos. ¿Qué nos dice el dato? Aunque no siempre se presentan síntomas, la preeclampsia puede ser muy peligrosa para ti y para tu bebé, incluso si te sientes perfectamente bien. Así que a estar muy atentas y atentos. Ya volvemos en Paso a Paso. Dos pies. Acá. Un buen monstruo. La barriga. Cuando me enfermo, este me tendrá que estirar en la cama. Fiebre. Aquí. Puede ser la cabeza o el cuerpo. El elodio. No puedo sentir la gripa. No puedo sentir la gripa. ¿Qué sientes cuando te enfermo? A mí me hizo acordar de Miguel. Yo sí la siento en este momento. ¿Usted la está sintiendo? Sí, horrible. Que mi hija a veces siente como una asquerosidad por dentro, y se siente como una asquerosidad por dentro. Para muchas cosas. A mí me pica mucho la garganta y ayer le di a los niños que me provocaban meterme como un cepillo para liabar los teteros. Dejos con los que lavan los teteros para rascarme por acá adentro. Ah, pero... Ay, es una piquiña horrible. Pero es muy importante saber qué se siente cuando uno está enfermo. Pero con el tema de la preeclampsia, muchas veces no se siente nada. No se siente, esa es la cosa. Vamos a ver qué nos dice el experto en Paso a Paso. Ya viene. Hoy nos acompaña el doctor Camilo Guerra Palacio Ginecópsetra. Doctor Camilo, bienvenido. Qué bueno tenerlo por acá, Paso a Paso, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Este es otro de nuestros fieles visitantes, asiduos, expertos en Paso a Paso. Muchas gracias. Ah, sí, hay que aprender de los que saben. Por siempre prestarse. Hay que aprender de los que saben. Hoy hablamos de la preeclampsia. ¿Qué es eso? Bueno, la preeclampsia es una enfermedad muy grave. La preeclampsia causa el mayor número de muertes maternas en Antioquia, en Colombia. Y causa el mayor número de madres con complicaciones graves. ¿Y también es una de las causantes de mayores muertes de recién nacidos? Bueno, es una causante importante. A ver, la preeclampsia causa muchos partos pretérminos porque la única manera de aliviar una preeclampsia es sacando la placenta. O sea, sacamos el bebé, sacamos la placenta y ahí empieza a mejorar la preeclampsia. Entonces, de acuerdo a lo grave que sea la preeclampsia, hay que terminar el embarazo. Entonces, no es lo mismo la señora que se le diagnostica la preeclampsia a las 36 semanas que a la que le diagnostica a las 25. La que se le diagnostica a las 25 semanas, la posibilidad de que ese bebé sobreviva es muy bajita. Entonces, por eso aporta también muchas muertes perinatales tempranas. Pero entonces, varias cosas, varias preguntas de esta respuesta. Uno, hay varios grados de preeclampsia. A ver, primero, ¿qué es la preeclampsia? Exacto, esa era la otra. La preeclampsia es una enfermedad que depende de la... A ver, cuando se embaraza una mujer se juntan un óvulo y un espermatozoide. Sí. O sea, material inmunológico de la mamá y material inmunológico del papá. Crean el embarazo, que es un material inmunológico distinto al de la mamá. Entonces, el cuerpo de la mamá tiene que acomodarse como si estuvieran poniéndole un trasplante a ese embarazo. Esa acomodación no siempre es perfecta y empieza, por decirlo de alguna manera, una reacción en contra de ese trasplante. ¿Cuándo le va a dar preeclampsia? Nadie sabe cuándo le va a dar preeclampsia. Usted se embaraza y tiene su paquete, y ahí viene todo completo. No vas a escoger nada. Uno tiene que buscar, o sea, al que le va a empezar la preeclampsia, desde que se embarazó va la información de que va a tener o no va a tener preeclampsia. Pero eso es imposible saberlo hasta que le dé. O no le dé. O no le dé. Entonces, la cuestión es prevenir la preeclampsia como tal. Imposible. Es imposible. La única forma es no embarazándose. ¿Qué es lo que podemos hacer? Buscar quiénes son las pacientes que pueden tener más riesgo de tener preeclampsia. Escoger las mujeres que tienen riesgo no me excluye que las que no lo tengan no les vaya a dar. O sea, yo corro más riesgo de sufrir un ataque o de ser atracado. Si me meto a altas horas por ciertos sectores de Medellín, que si no me meto. Si doy papaya, pues. Sí, así como decimos vulgar. Entonces, cuando una mujer empieza a embarazo, ¿por qué es importante el control prenatal? Porque el control prenatal le va a permitir a las médicas o a los médicos detectar qué paciente tiene más o menos riesgo de preeclampsia y tomar medidas. Entonces, hay una cuestión que llaman los riesgos mayores y los factores de menos riesgo. Hombre, que usted tuvo, ¿qué es hipertensa? Ah, es un alto riesgo. Que sufre de lupus. Pero no es garantía. No es garantía. Ok. Que sufre de lupus, es un riesgo. Que tiene un problema en enfermedad renal crónica, es un riesgo. ¿La edad de la madre es un factor? Esos son factores menores. Que sea el primer embarazo. Que tenga más de 40 años. Que el anterior embarazo haya sido hace más de 10 años. Que la mamá, la tía, la hermana tuvo preeclampsia. Esos son factores menores. Entonces, uno escoge. Si tiene uno, le empieza una profilaxis. Si tiene uno de los mayores. O si tiene dos de los menores, igual le empieza. Entonces, la señora que en el control prenatal le hacen sus antecedentes y dice, bueno, tiene dos riesgos. Es el primer embarazo y la hermana tuvo preeclampsia. Entonces, a esta paciente le empezamos a dar aspirineta y le empezamos a dar calcio. ¿Eso qué pasa? Eso nos disminuye el riesgo. Pero no lo evita. Porque si lo evitara, sería muy sencillo. Todas las mujeres, aspirina y calcio. Pero es que voy a preguntar, doctor. La aspirina uno lo encuentra como un factor preventivo, pero no quiere decir que todas las mujeres, nomás por prevenir, van a tomar aspirina. Eso tiene que ser... O sea, va a disminuir. ¿Qué se ha encontrado en los estudios? Que si esa señora que tiene un factor de riesgo principal o dos secundarios, se le da esto a 100 de esas mujeres, le va a dar más o menos a 30 la preeclampsia. Pero si no se le da nada, más o menos a 60 sí les va a dar la preeclampsia. ¿Y cuál es la estadística habitual de la preeclampsia? De 10 embarazos a 8 mujeres les da preeclampsia. Es muy alto. Es muy alto. Perdón, de 100 embarazos a 8 les da preeclampsia. Ay, qué susto. Igual, muy alto. Casi el 10%. Una de 10. O sea, es un problema muy grande. Entonces, ¿qué se hace en el control prenatal? En el control prenatal, aparte de hacerle un adecuado interrogatorio, establecer los factores de riesgo y darle la medicación a la que justifique, el médico o la médica no tiene nada más que hacer por usted. O sea, no es que a mí me descuidaron y no me la encontraron. No. Yo le hago el chequeo y entonces empieza el control prenatal. Uno va chequeando que el aumento de peso no sea exagerado y va a hacer los exámenes del control prenatal. Lo que se pide un control prenatal es que está establecido mundialmente que exámenes se hacen. Si yo estoy yendo puntualmente a mi control prenatal, me están chequeando la presión, puedo encontrar el principal signo que es la presión alta. Hay unos síntomas. Entonces, ahí está, la cefalea. En el embarazo hay muchos dolores de cabeza. Pero, ¿cuál es la cefalea que me va a preocupar? Hombre, que me dio ese dolor de cabeza, me tomé dos acetaminofenes y no se me quitó. Eso me preocupa. El dolor en la boca, en el estómago, como dice la gente, la epigastralgia. Ese es un signo importante. Pero hay gastritis, hay todo eso, que entonces tenía el dolor, que la gastritis, se tomó el alimento, se tomó el antiáceo y se le mejoró. No era ese el problema. Nada le sirve. Nada le sirve. Hay que consultar. ¿Qué está viendo cocuyos? ¿Qué siente pitidos en los oídos? Eso nos debe alertar. Bueno. Entonces, cuando llegas a consultar, ¿el arroz con pollo lleva pollo? Punto. La preeclampsia lleva hipertensión. Ese es el signo cardinal de la preeclampsia. O sea, presión alta y es con lo primero que se asocia en un embarazo. Claro. Ok. Ese es el principal riesgo. Los edemas. Los edemas, los pies edematizados por la tarde, después de que han trabajado todo el día, no es problema. Pero si yo, si la señora despierta con las manos edematizadas, sabotagadas, hombre, hay que ir a consultar. Que la consulta, le hacen la prisión, le hacen los exámenes, no era nada. Listo. Pero se consultó. O sea, hay que tener como estar pendiente de cosas que me deben motivar a ir a consultar. Como decimos los paisas, pispicia. Pispicia, pispicia. Doctor, lo voy a interrumpir porque tengo un pitico en el oído. No es preeclampsia. Es una llamada que tenemos aquí. Pero podría ser. De Sandra, mamá de Alejandro. Sandra, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Se habla de San Antonio de Prado. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno escucharte. ¿Qué nos quieres contar o preguntar? Mira, para comentarte, pues, que tengo un hijo de 17 años. Y cuando estaba, pues, en embarazo de él, tuve preeclampsia. Y, pues, la preeclampsia, los síntomas primeros, y fue totalmente, principios de preeclampsia. Y fue una hinchazón total en mis pies y en mis manos, que incluso hasta los zapatos ni me servían. Eso fue como el cuarto mes, más o menos. Y me mandaron a tomar, pues, mucho hierro. No sabía lo de la aspirina, pues, qué tal, cómo funcionaba. Pero, mira, de todas maneras, fue un parto normal. Fue sin cesárea. Pero este muchacho ya lo tengo súper, un muchacho de 17 años. Ah, no, ya vas coronando. Pues, dice uno, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no, pero sí vas muy adelante. Listo, Sandra, muchas gracias por tu experiencia. Que aquí, pues, tenemos al experto como para preguntarle un montón de dudas que nos asaltan con respecto a este tema de la preeclampsia. La primera que me surge a mí es al que le van a darle guarda con este tema de la preeclampsia y si le va a dar, le va a dar. Pero una vez se desarrolla, ¿se puede controlar, se puede manejar? ¿Hay algo que como que la minimice o por lo menos la duerma un ratico mientras el bebé madura? ¿O necesariamente hay que madurar ese bebé? ¿O qué es lo que se hace? La situación es que, como todas las enfermedades, no a todas las personas les da igual. O sea, la gripa que tienes no le da igual que la que le va a dar a los hijos. Entonces, hay pacientes que se les hace el diagnóstico de la preeclampsia, sin embargo, esa preeclampsia no está severa. ¿Por qué no está severa? Porque las presiones arteriales, si bien están altas, no están demasiado altas o que responden a un tratamiento con los drogas antihipertensivas fácilmente. ¿Eso responde a mi pregunta anterior de si hay ciertos grados de preeclampsia? Hay preeclampsia, una preeclampsia moderada y una grave. ¿Solamente? Solamente. ¿O grave o moderada? La moderada es la que te permite darle tiempo. Entonces, la paciente que entonces uno se va haciendo, ¿qué exámenes? Es paciente hospitalizada, eso queda claro. Le dio preeclampsia, estás hospitalizado. De una. Lo que sea, ocho meses, siete meses. No, ponle tres, cuatro semanas máximo. Entonces, empezamos a controlar la presión y se le van dando antihipertensivos. Pero no es como la mamá que es hipertensa y se toma diez drogas para la presión. No, aquí se usan dos antihipertensivos. Pasada esa barrera, ya eso es grave. Segundo, se van haciendo chequeos de exámenes de laboratorio. ¿Por qué? Porque en el problema de la preeclampsia se puede afectar el hígado, la circulación. Entonces, se evalúan las enzimas hepáticas. Se evalúan las plaquetas. Se evalúa, hay un examen de laboratorio que evalúa cuándo se están destruyendo los glóbulos rojos. Y se hacen evaluaciones del feto. ¿Por qué? Porque esos fetos, como esta enfermedad es de la placenta, es de la circulación, son fetos que pueden crecer más pequeños de lo normal. Y empezar a tener lo que se llama una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, hay que mirar en qué condiciones está el feto. ¿Cuándo se hace ese manejo conservador? Ese manejo conservador se hace cuando yo estoy antes de 35 semanas. Si yo estoy de la 35, de la 36 a la 37, se termina el embarazo. Ya. Pero cuando vienen de antes, pues uno trata de poder entregar un bebecito a pediatría en mejores condiciones. Entonces, ahí viene el otro cuento, la maduración pulmonar. La maduración pulmonar funciona lo mismo que la aspirina y el calcio. Si yo tengo 100 mamás con embarazos de 30 semanas y van a tener el parto, y a 50 le pongo la maduración pulmonar, que son dos dosis, y se espera que su efecto máximo esté en 24, 48 horas. Ah, eso es rápido. Ah, sí, eso es rápido. Lo que va a hacer es. Madura rapidito. Y otras 50 que no. De los 50 niños que me nacen acá, aguantan el problema pulmonar, 30. Les va bien. O sea, que no es garantía de nada. Tampoco. Tampoco. 30 les va bien. Pero a los 50 de los otros que no les puso nada, por ahí a 10 o 20 les irá bien. O sea, vamos a mejorar la posibilidad del bebé. Las probabilidades. Ahora, el problema de la preeclampsia es que cuando se pone esa maduración pulmonar. O sea, yo pongo la maduración pulmonar a las 24 semanas, sí. Pero es que hay problemas que a las 24, 25, 26 semanas van a ser más graves. Porque hay una inmadurez de todo el sistema, de todo el organismo del bebé. Entonces, no es lo mismo la posibilidad que me va a tener un bebé de 28, 30 semanas, o de 32 o de 34, que uno de 26. Por eso es que no es garantía lo de la maduración pulmonar. No es garantía ni en eso ni en ninguna edad. Pero algo ayuda. Pero me surge una pregunta, doctor. ¿En qué periodo del embarazo debe estar uno más atento a eso? ¿La preeclampsia puede dar en cualquier momento del embarazo? ¿O hay un trimestre, un periodo en el que uno debe estar más alerta? O sea, se formó el embarazo y ya quedó allá la información. Listo. De ahí para allá ponga cuidado. Bueno. Entonces, lo usual es que empiece en el último trimestre. Es lo más frecuente. ¿Qué es lo que la detona? ¿Hay algún detonante? No. ¿Nada? Nada. Lo más frecuente es que uno le empiece a diagnosticar semanas 32, 34, 36. Pero vas a tener los casos extremos. La señora de 23, 24 semanas. Entre más lejos sea, pues más temprano el embarazo sea 22, 24, 26, es más grave. Es más grave. La posibilidad de complicarse es más. Entre más tardía, puede ser menos grave. Hay pacientes, a ver, ahora hablamos de preeclampsia, porque es preeclampsia, hay eclampsia, no hay poseeclampsia. Ah, bueno. Ya ahí resolvimos una duda. Ya resolvimos una duda. Esta mamá que nos llamó, por ejemplo, que le dio después del parto. Luego el parto y se le detonó. Después del parto se puede diagnosticar porque se aumenta la presión arterial, le dan los síntomas. ¿Qué es la eclampsia? La eclampsia es la presencia de convulsiones. A la señora se le sube la presión, se le altera todo y le dan convulsiones. Las convulsiones, entonces las pacientes preeclánticas, cuando están graves, las podemos tratar con una cuestión que se llama sulfato de magnesio. ¿Para qué? Para reducir el riesgo. No es que quiere decir que como ya le puse sulfato, ya no le daban convulsiones. No, puede que le den, pero va a ser menos probable de que le den convulsiones. Entonces, hemos diagnosticado preeclampsias a los 10, 12 días postparto, que la señora llega convulsionando. Aquí hay una cosa, doctor, y es que con invitados como usted y temas como otros que nos convulsionen son las líneas. Y aquí está Carolina, esperando a ser atendida. Mamá de Sofía, Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Muy bien, bienvenida paso a paso. ¿Qué nos quieres preguntar? Mira, mi embarazo fue súper tranquilo. A los 30 semanas fui a la clínica. Me dejaron hospitalizar y me hicieron unos exámenes de laboratorio. Me dijo el doctor que tenemos que desembarazar urgente con anestesia general. Fue mi cesárea. Las plaquetas me dieron, pues, alergia. Pues, mi embarazo se me complicó en un segundo. Después de eso, ya tuve, pues, a mi hija con anestesia general. La vi como a las 5 horas después de haber nacido. Salí con un dolor impresionante. Nada me servía el dolor impresionante. La presión todavía seguía, pues, alta. Salí con sulfato de magnesio, pues, goteo, pues, monitorizada. Y después de que llamaron de harta, salí tomando furosemida. Y en el april, 20 miligramos cada 12 horas. A los 8 días ya fui y me volvieron a hacer los exámenes. Y, pues, ya me alivié. Pero nunca tuve ninguna sintomatología. Nunca sentí nada. Mi embarazo fue todo. El embarazo fue súper bien. Muy bien, Carolina. Muchas gracias, doctor. Eso es así. De repente puede pasar así. Tienen las pacientes que son asintomáticas y que simplemente va al control prenatal y le encuentra a la médica o al médico la presión alta. Sin nada más. Hay una complicación, el gel. ¿El gel? ¿Por qué llaman gel? ¿Por qué caenle pidiendo ayuda o qué? ¿El gel? Sí, siempre hay que pedir ayuda. No. Eso corresponde en inglés a varias cosas. Gel quiere decir hepáticas, enzimas hepáticas elevadas, plaquetas bajitas. Entonces, ese es tomando desde el inglés cada high, liber y low plaquets. Entonces, eso es el gel. El gel es una complicación donde el hígado empieza a fallar. Y la falla del hígado la diagnostica uno porque se elevan dos enzimas, que son las transaminasas. Y las plaquetas, se va haciendo el conteo, normal es hasta de 150 hacia arriba, pero van cayendo. Hay un problema. Hay mujeres que desarrollan unos síndromes de HELP también, moderaditos, que se subieron un poquito las, se alteraron un poco los exámenes, pero tienen los criterios de síndrome de HELP. Y esas pacientes usualmente salen adelante. Pero hay pacientes que tienen síndromes de HELP horribles, que usted con todos los juguetes, con unidad de cuidados intensivos, con banco de sangre, con toda la medicación que se dispone, no la saca. Doctor, digamos que con esto de la preeclampsia, que es el tema como básico, hemos hablado mucho como con los efectos que tiene esto sobre el feto, sobre el bebé. Y comenzamos hablando de que es una de las principales causas de muerte de madres gestantes. ¿Se ponen a veces como a escoger? ¿O es la vida del bebé o es la de la madre? Lo que pasa es que hay dos cosas. Escoja entre el bebé y la mamá, eso es un punto especial para darle dramatismo a las novelas. Nada más. Nada pasa. ¿Nunca pasa? No. Hay una cosa. Lo principal es la mamá. Aquí no cuenta nadie. La mamá es la que cuenta. No más. Aquí no se toman medidas, sino por la mamá. Perfecto. ¿Por qué? Porque que tiene 25 semanas. Si se muere la mamá, no hay nada tampoco. O sea, hay que ser... Eso es solo para las novelas. Ok. Es la condición materna la que prima para tomar la conducta. Y uno no se puede quedar pensando, no es que el bebé está muy prematuro. No, 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 porque le muere la mamá. Ok. Y es que yo tengo varias preguntas. Porque, entonces, esa carga genética que está ahí y que en algún momento va a detonar, puede acelerarse, ahora decíamos, no sabemos cuándo, puede acelerarse con malos hábitos, como el consumo excesivo de sal, una mala alimentación, y por el contrario, aún sin tener la carga genética, todos esos malos hábitos, el comer en exceso durante el embarazo, el alimentarse mal, puede ser un detonante. No, mire, el problema es cuando se da, el que tiene, el que viene con la carga genética, el embarazo que la relación entre la inmunología del embarazo y la de la mamá no van sincronizadas, eso se va a establecer tempranamente en el embarazo. Y se va a afectar, es la forma en que crecen los vasos placentarios en el sitio de inserción. O sea, si los vasos placentarios estaban bien, se desarrollaron bien porque no había ningún problema de incompatibilidad inmunológica, la señora se puede parar en la cabeza y no le va a pasar nada. Nada, absolutamente. Pero la otra que hizo, que viene con ese factor adverso, que no logró hacer una buena organización de la placenta por el problema inmunológico, la puedes tener en una cajita de algodones y de ello no va a depender el final. Uno sí va a usar el... Uno usa las drogas profilácticas es porque uno no sabe. ¿Pero si pudiese retardarse su aparición con buenos hábitos o tampoco? No, no se te va a retardar. Nada. Nada. Hay una cantidad... Es una lotería ahí. Vea, y volvemos a un tema que hablamos otra vez del aborto. Es como el cuento del aborto. La mujer que va a abortar, aborta. Cargue o no cargue bultos, monte o no monte a caballo, esté quietecita. Si va a abortar, el aborto no depende de lo que haga la señora. La preeclampsia no depende de lo que haga la señora. Solo hay una cosa, digamos, las pacientes diabéticas pueden tener un factor que predispone un poco, entonces listo, vamos a controlar el peso, evitar que nos dé una diabetes estacional. Pero eso no es garantía de nada. La única garantía es, hacemos control prenatal. En nuestra ciudad el control prenatal es de muy buena calidad. Eso sí, pues usted se va y usted coge un control prenatal hecho en metro, y usted ve esos carnés y ve esa gente que es juiciosa, es un control prenatal excelente. Ella tiene que hacer control prenatal. Dos, el control prenatal nos sirve para buscar los factores de riesgos e intervenirlos. Y tres, nos permite diagnosticar a tiempo, educar a la mamá en los signos de alarma. Y cruce los dedos. Tengan el control prenatal y tengan el control del televisor ahí quietico, no lo muevan porque ya volvemos en paso a paso, vamos a un corte muy cortico y ya seguimos hablando de preeclampsia. El prenatal, el parental, el del televisor, tantos controles. Controles, more, controles, controles, controles. A ver, ¿cuál le sale? Ahí está Juan Felipe, que creo que quien le estaba grabando alcanzó a soltar la cámara para no dejarlo caer. Y poderlo tener, ahí está Juan Felipe, nuestro mamarazzi de paso a paso. Venga, paréntesis, ¿se acuerda usted que estamos entregando dos abrazadores para aquellos que nos envíen sus mamarazis, fotos y videos hasta el próximo martes? Si no los han hecho, cosa que me parece curiosa, rara, sospechosa, de una mamá que no tenga videos ni fotos de sus hijos en el celular, pues les vamos a dar este puente festivo pues para que se surtan y nos surtan a nosotros para poder entregar estos mamarazis aquí al aire y ustedes se vean en la pantalla, vean a sus hijos, se reúnan en familia. Es una sección que nos encanta y que no queremos dejar perder, pero estamos cortos de mamarazis. Esperemos, esperemos que se pongan al día y nos envíen todos sus videos y fotografías. Seguimos hablando de preeclampsia y tengo, doctor, una pregunta, porque leyendo sobre el tema aparecen como los síntomas lo de la hipertensión, pero leí algo que dice que la proteína en la orina. Uno cree que la proteína es una cosa buena, tenga la donde la tenga, en la orina, en cualquier parte. ¿Cómo funciona el tema ahí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que el riñón también se afecta por la preeclampsia. Entonces, la sangre va circulando por el riñón y el riñón va sacando muchas sustancias para poderlas desechar. Normalmente, las, por decir algo, por los huequitos por donde filtra el riñón, caben los cubitos chiquitos, pero los cubitos grandes no caben. Entonces, las proteínas son cubos grandes que no caben por los huecos chiquitos. Cuando el riñón se enferma, por la preeclampsia, los huecos se vuelven grandes. Entonces, también caben las proteínas. Entonces, eso le va diciendo, si en la orina hay proteínas y están aumentando, dice, tengo daño renal. Pero las proteínas como tal no son un factor de decir, es más grave o es menos grave. Porque el hecho de que la señora al medir en la orina de un día, se haga el promedio y digan, hay dos gramos de proteínas en el litro y medio de orina de la señora o hay solo medio gramo, va a ser lo mismo. Hay un daño renal. A nosotros lo que nos va a determinar la urgencia de terminar un embarazo son las cifras de presión arterial, los signos de que puede que haga una eclampsia, que esté a punto de convulsionar, o los signos que me digan, está fallando el hígado, se consumieron las plaquetas, se destruyeron los glóbulos rojos en la circulación. Pero doctor, ¿finalmente cómo se diagnostica? ¿Hay que hacer un examen de sangre o solo con la presión ya el médico dice que no tiene presión arterial? Entonces empiezan los otros exámenes que se toman inmediatamente. La de la orina dura 24 horas. Pero yo tengo una paciente que me llega con los síntomas no muy floridos, está la presión alta y le hago el examen de orina y me sale negativo, no me descarta. Le dice, por ahora no, pero puede que apenas vaya a empezar a aparecer la orina. Por la añora que no tiene las proteínas alteradas, se deja hospitalizada para seguirla chequeando, o sea, es un riesgo. Cuando han perdido muchas proteínas, se hinchan mucho. Doctor, ¿qué pasa en los casos en los que el bebé sobrevive? Que ojalá fueran todos, pero ya usted nos explicó, pues con el tema de la maduración y demás, que hay ciertas probabilidades, pero que tampoco es garantía. O sea, en los casos en los que los bebés sobreviven, ¿hay algún efecto adverso en ellos, en su desarrollo, por haber la madre sufrido de preeclampsia? Bueno, el bebé nació, por decir algo, debía nacer pesando 2.900 gramos y solo nació pesando 2.000. Ese bebé entra a su manejo, pues, por ser un prematuro, por ser el bajo peso, y después hay que enseñarle que hay que respetar a los papás, que no hay que llegar tarde. O sea, igual que los otros, igual no pasa nada. Pero no tiene nada en su desarrollo. Nada. Me gusta el doctor, claro, a lo que es. No pasa nada. El bebé le va a pasar mientras esté allá. Y tampoco quiere decir que una mamá que haya tenido preeclampsia en su primer embarazo lo vaya a tener en el segundo, o es más probable. A ver, eso es un factor de riesgo mayor. O sea, si usted ya tuvo preeclampsia en el primero, tiene más posibilidades que la vecina de volver a presentar la preeclampsia. Entonces, yo no le puedo decir a la señora que no va a volver a tener preeclampsia. Pero tampoco le va a decir que la va a tener necesariamente. Lo que pasa es que uno va a calcular. Si la señora pasó hospitalizada varios días, pasó por cuidados intensivos, o tuvo un síndrome de gel, hombre, ya, aguántese ahí, no dé papaya. Usted tiene un hijo para levantar, ya. No se ponga a arriesgar más. Esa es una sugerencia. Pero uno solo sugiere, ya cada uno asume su riesgo. Usted verá si se va a pasear y el avión está bueno, regularlo malo. El problema es suyo. Finalmente, doctora, sí, una de las conclusiones de esas que usted saca, que a mí me gustan mucho, porque dan cierta claridad, con este tema de la preeclampsia. Ya para despedirnos. ¿Qué decirle a la gente? A la gente, primero, que cuando uno quiere que una mujer o una pareja quiera un embarazo, se va a someter a una cantidad de riesgos, pero que vale la pena someterse. Listo, porque los riesgos del embarazo son muchísimos. Segundo, que si vamos a estar en embarazo, vamos a hacer contropenatal desde temprano. Tercero, vamos a seguir las recomendaciones. Y cuarto, vamos a estar pendientes de los síntomas de alerta. No los podemos empelicular, porque es que el 90% de los embarazos son totalmente normales. Bien, buen dato, para cerrar. Sí, o sea, usted no puede empelicularse con el embarazo. Sin embargo, es algo que existe, que está en la bolsa de paso a paso y que es más frecuente de lo que uno quisiera. Ya entendimos un poco de qué se trata, qué es lo que ocurre, cuáles son sus síntomas, para que estén muy pendientes. Y consulten a tiempo los controles prenatales. Por favor, no se relajen con eso, que no solo la preeclampsia, un montón de cosas se pueden evitar, pues la preeclampsia no, pero sí se puede tomar medidas, aquí me hace carita. Entonces, pues para que estén como al día con eso, es nuestra responsabilidad. Muchas gracias, doctor. Muy claro, como siempre, a ustedes por habernos acompañado. Ya les anunciamos el tema de mañana. Alimentación en Madres Gestantes, un tema que a todas nos debería interesar muchísimo y sé que así es, así que las esperamos y los esperamos, porque usted no es que siempre dice que saca la plata del mercado. No, a todos, se los toca, pero no, es que se cuentico de que, por ejemplo, que para el embarazo hay que comer el doble, si será verdad. Coma por dos. Hay que comer por dos. Con ese manto a mí. Vamos a ver, vamos a ver. Nos vemos mañana paso a paso. Los esperamos, chao, feliz tarde. Chau.